Muy buenas a todos, yo soy Carter y en el vídeo de hoy se viene otro top de Jurassic World Alive. En esta ocasión se trata de un top 5 criaturas marinas que me gustaría ver en el juego. Haré mi propuesta de rareza y estadísticas, pero sin entrar en detalle en el tipo de movimientos o las habilidades pasivas, todo como siempre a nivel 26. La idea sería que estas criaturas marinas tuvieran una arena separada de las criaturas voladoras y terrestres, por lo que no se podrían enfrentar a otro tipo de criaturas que no fueran marinas también. Así que sin más dilación, empecemos con el top. Número 5. Cronosaurus. Este réptil marino vivió en el Cretácico Inferior hace entre 125 y 99 millones de años, en lo que hoy es Australia y Colombia. Se encontraba entre los pliosaurios más grandes y debe su nombre al líder de los titanes, Cronos. La longitud del Cronosaurus fue estimada inicialmente en 12,8 metros, sin embargo, estudios recientes sugieren que la estimación anterior era algo exagerada, por lo que podría haber medido entre unos 9 y unos 10 metros. Estas criaturas poseían unos cráneos robustos, que medían hasta 2,7 metros de largo y unos dientes de hasta 7 centímetros, pero que carecían de bordes cortantes y la forma distintiva en tetraedro de los dientes de Pliosaurus y Liopleurodón. Respecto al juego, pues yo le daría una rareza épica, unos puntos de vida de 5.000, un ataque de 1.900 y una velocidad de 115. Número 4. Xonisaurus. Muchos de vosotros conoceréis al icónico Ictiosaurus, un reptil muy semejante en apariencia a los delfines. Pues el Xonisaurus es una versión mamadísima del Ictiosaurus, es decir, con un tamaño y un peso inmensamente mayor. Este reptil vivió a finales del periodo Carniense del Triásico, hace cerca de 215 millones de años. Se han encontrado al menos 37 ejemplares incompletos de estas criaturas similares a ballenas, en la formación geológica de Lanning en Nevada, Estados Unidos. El Xonisaurus medía cerca de 15 metros de largo y tenía un hocico similar al de un delfín. No obstante, sus aletas eran mucho más largas y estrechas que las de otros Ictiosaurios. Y si te lo estás preguntando, para poder visitar los fósiles de esta fantástica criatura, tendréis que ir al Parque Estatal de Berlín Ictiosaur. Respecto a Jurassic World Alive, pues yo le daría una rareza rara. Le pondría 5.600 puntos de vida, un ataque de 1.200 y una velocidad de 110. Número 3. El Asmosaurus. Este reptil marino vivió en el Cretácico Superior hace 80,5 millones de años, en lo que hoy es Estados Unidos. El Asmosaurus medía cerca de 14 metros de largo y pesaba cerca de 2 toneladas, lo que lo convierte en uno de los mayores Plesiosaurios. Además, esta criatura fue un reptil marino con un cuello extremadamente largo, contando con más de 70 vértebras solo en su cuello. Era un nadador rápido, iba a decir exactamente lo contrario, que era un nadador bastante lento, pudiendo haber acechado a los cardúmenes de peces. El largo cuello le pudo permitir ocultarse bajo estos cardúmenes, entonces habría movido su cabeza lentamente, aproximándose a su presa desde la parte de abajo. Las aletas del El Asmosaurus y otros Plesiosaurus eran muy rígidas y especializadas para nadar, y no pudieron haberles permitido llegar a tierra para depositar sus huevos. Por lo tanto, lo más probable es que dieran a luz crías vivas como las actuales serpientes marinas. Como opinión personal, es quizás la criatura que más encajaría, por su biología, con el mito del monstruo de Lagones. Respecto a Yurasigualize, pues le pondría una categoría épica, 5.200 puntos de vida, un ataque de 1.100 y una velocidad de 106. Número 2. Duncleosteus. Seguramente muchos de vosotros no lo conoceréis, pero este pez fue uno de los depredadores más peligrosos de la historia. Vivió a finales del periodo devónico, desde hace aproximadamente 380 hasta 360 millones de años, en el frasniense y en el fameniense. Se han encontrado fósiles en Norteamérica, Polonia, Bélgica y Marruecos. Como otros diníctidos, se caracterizaba por una cabeza acorazada provista de mandíbulas con cuchillas dentales poco usuales. Es considerado como uno de los depredadores marinos más fieros y mortales que hayan existido. Con hasta 6,3 metros de largo y una tonelada de peso, este cazador estuvo en la cima de la cadena alimentaria de su ambiente y, probablemente, depredaba toda clase de fauna. Algunos fósiles del cráneo y escudo torácico demuestran que el Duncleosteus presentaba tendencias caníbales, ya que presentaban mordidas que coinciden con su misma dentadura y que no posteriormente, bueno, y que posteriormente, pues que no se curaron, vamos. Sin lugar a dudas, la peor pesadilla para cualquier criatura que se encontrará con este pez acorazado en el agua del mar. En cuanto a Jurassic World Alive, le pondría una categoría épica. Le daría 5000 puntos de vida, un ataque de 2000 y una velocidad de 116. En este caso, parece evidente especificar un blindaje, ya que se trataba de un tanque marino, por lo que le añadiría un blindaje del 50%. Y solo pensar en los híbridos y superhíbridos que se podrían conseguir con esta criatura, uff, se pone la piel de gallina. Y aunque no suelo hacerlo, voy a realizar una mención honorífica para nada más y nada menos que el megalodón, el mayor tiburón de la historia, y ya conocido por muchos, o bueno, por la gran mayoría de los que ven mis vídeos. Si bien el megalodón es considerado como uno de los mayores y más poderosos depredadores en la historia de los vertebrados, los científicos difieren sobre si se habría parecido más a una versión robusta del gran tiburón blanco, del tiburón peregrino o bien del tiburón tigre de arena. La mayoría de las estimaciones del tamaño del megalodón se extrapolan de los dientes, con estimaciones de longitudes máximas de hasta 18 metros y unas estimaciones de longitud promedio de unos 10,5 metros. Las estimaciones sugieren también que sus grandes mandíbulas podrían haber ejercido una fuerza de mordida de hasta 110.000 a 180.000 newtons, una auténtica brutalidad. Vamos ahora ya con la criatura que lidera el top y que, bajo mi punto de vista y el de muchísima gente, debería ser un réptil marino que añadiesen a Jurassic World Alive sin ningún tipo de duda. Número 1. Mosasaurus. Este enorme réptil marino vivió durante el periodo Cretácico hace entre 70 y 66 millones de años, en el área de las actuales Europa Occidental, Norteamérica, Sudamérica y Antártida. Su nombre hace referencia al hecho de que el primer especiben fue hallado cerca del río Mosa. El Mosasaurus estuvo entre los últimos y mayores géneros de Mosasaurios que se hayan hallado. La mayor especie conocida de este género es el Mosasaurus hofmani, el cual alcanzó los 17,6 metros de longitud, más grande que sus parientes americanos como por ejemplo el Tilosaurus de 13,7 metros de longitud. Pero es que no solo era más grande, sino que era mucho más robusto que los Mosasaurios Tilosaurinos de tamaño similar. Como muchos Mosasaurios, sus patas estaban modificadas en aletas hidrodinámicas, siendo las delanteras más grandes que las posteriores. Y bueno, el cráneo estaba más fuertemente constituido que en otros Mosasaurios, ya que la mandíbula se articulaba muy apretadamente contra el cráneo, la cual estaba armada de grandes dientes afilados y de forma cónica. Respecto a su cuerpo, pues tenía un cuerpo en forma de barril, y con sus grandes ojos tenía una pobre visión, 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 binocular, y bulbos olfatorios mal desarrollados, por lo que los expertos creen que el Mosasaurus vivía cerca de la superficie del océano, donde se alimentaba de peces, tortugas, amonites y posiblemente Mosasaurios más pequeños. Al ser los Mosasaurios depredadores más rápidos y mejores adaptados al medio acuático que los Pilosaurios, reemplazaron a estos a finales del Cretácico. Y bueno, no me enrollo más, dentro del juego le daría una rareza legendaria, siendo capaz entonces de obtener solamente superhíbridos únicos con su ADN. Le daría 5200 puntos de vida, un ataque de 2100 y una velocidad de 115. Y al igual que el Duncleosteus le añadiría blindaje, pero en este caso del 25%. Y bueno gente, hasta aquí el top 5 criaturas marinas que debería meter en Jurassic World Alive. Dejadme en los comentarios de qué criaturas gustaría que hiciese el próximo top, y como siempre, si os ha gustado, dejad vuestro like, suscribiros y compartid el vídeo para que así sigamos creciendo en esta gran familia. Nos vemos en el siguiente vídeo, chao chao.